hola qué tal mis amigos una vez más bienvenido a nuestro canal de música y ciencia un canal para compartir tutoriales tanto de música como de ciencia en esta ocasión quiero aprovechar la oportunidad de presentarle aquí mi canal de youtube y les invito a que pasen por mi canal para que puedan aprovechar los vídeos que tenemos acá los tutoriales y los cursos que vamos preparando con el objetivo de compartirlo con todos ustedes como yo le decía en el vídeo anterior tenemos aquí listas de reproducción para que vayamos aprovechando el potencial y vayamos y vayamos sacando el mayor provecho de esta página y de este curso sobre todo a los nuevos suscriptores que no conocen mucho del curso le invitamos a que siga la secuencia que estamos llevando en este curso de cantancia estudio 8 vamos a abrir el programa no vamos al menú inicio abrimos cantancia y como siempre al abrir cantancia siempre vamos a cerrar la pantalla de bienvenida que la hemos dejado por si acaso necesitamos algún momento en este momento nosotros vamos a estar trabajando con el tema que tiene que ver con las transiciones las transiciones para muchos de nosotros no es nueva sobre todo lo que manejamos el entorno de office y algunos programas de flash donde se trabaja mucho con transiciones las transiciones no es más que un paso desde una cosa a otra en el caso de los vídeos cuando nosotros pasamos en una en una mezcla de una chuleta de vídeo una mezcla de vídeo de uno a otro básicamente ponemos una transición un cambio una manera de hacer ese cambio de manera elegante sin que se vea una entrada brusca también lo podemos hacer cuando estamos trabajando por ejemplo con con un vídeo de fotos mezclado con 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 parte de vídeo o con película es importante la transición de hecho nosotros en estos tutoriales para hacer los cambios desde la intro hacia una página informativa lo hacemos básicamente utilizando estos elementos de elementos de transición tengo que confesar que las transiciones creo este menú de transición de cantar sea bastante limitado y si hacemos una comparación por ejemplo con el office 2013 nos vamos a dar cuenta que es muy reducido como siempre vamos a cargar un proyecto para poder aplicar esta transición yo voy a agregar algunas algunos como siempre hacemos recuerden dándole al signo de más podemos agregar si queremos eliminar le damos derecho del mouse y se pueden remover me voy al primer menú al clip in para agregar a nuestro proyecto algún elemento multimedia para poder partir con este proyecto yo voy a agregar algunas fotos que ya habíamos agregado anteriormente en el proyecto para comenzar a trabajar creo que fue por acá vamos a ver si aquí están las fotos yo voy a agregar algunas de estas fotos bueno no la voy a agregar así voy a agarrar algunas así aleatoriamente sin sin muchos detalles simplemente para tener estas imágenes y que nosotros podamos ver la aplicación de la transición yo voy a agregar estas imágenes también de igual manera no tengo nada especial con con shift o con control yo lo selecciono todo y la voy a pasar a la línea de tiempo vamos a agarrar bueno aquí está el track 2 la podemos ver bajado al 1 podemos de todo modo bajar dejarla ahí para que esté más cerca de nosotros pero yo regularmente me gusta comenzar trabajando en el track 1 pero vamos a dejarla ahí entonces estas fotos están ahí te deben si nosotros alargamos esto vamos a poder ver que están muy pegaditas verdad como las bajamos todas entonces que lo que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer es que esas fotos en el proyecto aparezcan no una detrás de la otra simplemente así miren acá vamos a ver alguna no quiero que pase de una foto a otra sino que cuando pase de una foto a otra haya 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 un efecto que de entrada y de salida en cada una de estas fotos para darle un ching de dinámica imagínese que usted está haciendo un proyecto de fotografía usted le puede poner también incluirle una música que ya sabemos cómo hacerlo y usted puede hacer un proyecto de fotos también si usted tiene algunos videos caseros lo puede agregar en algunos momentos ya eso va a depender de del gusto suyo pero fíjense cómo ha ido pasando las fotos que he agregado que son varias voy a comenzar me voy aquí al principio en la primera foto lo primero es que al colocarme en la primera foto fíjense que la foto no tiene el tamaño que nosotros le damos vamos a darle el tamaño adecuado el tamaño que ya tenemos recuerden que siempre tenemos que hacer esa elección pero tengo mi primera foto la segunda foto habría que hacer lo mismo y con cada una de ellas que llene totalmente esta parte ok pero esto no para nosotros en este momento no es tan imprescindible así que vamos a dejarla ahí mientras tanto vamos a trabajar con el tema de la transición que es el tema que nos ocupa ahora yo voy a coger la primera foto para entrada me voy a mover y voy a hacer el tema de la barra de transición y voy a elegir una forma de entrar de esta foto fíjense las transiciones para yo saber cuál es la que me conviene o cuál es la que yo voy a elegir basta con que yo haga seleccione una y le doble clic y aquí me va a previsualizar en el canvas como en la entrada o como la transición vamos a agarrar esta y darle doble clic fíjense cómo se abre voy a agarrar la segunda tipo persiana vamos a agarrar esta vamos a agarrar esta está el cubo podemos ver simplemente dándole doble clic ella me va a hacer el efecto que se muestra entonces básicamente a mí siempre me ha gustado comenzar con esta para disolver entonces que yo lo que yo voy a hacer yo selecciono la que la que necesito y la llevo aquí al vídeo sin soltar en el izquierdo del mapa y miren cómo se me pone ahí el nombre e incluso yo puedo manejar por qué tiempo se me puede presentar miren yo le puedo achicar que sea rápido se dice que rápido pasó o puedo aumentar el tiempo dándole un clic en amarillo la seleccionó por el tiempo que yo quiero que esa transición dure vamos a ponerla siempre te ves el tiempo que duró o sea yo la puedo personalizar por predeterminado no pasan de 5 segundos pero yo la leí la dar de un poquito entonces son transiciones que van a pasar de una foto a otra por el tiempo que queramos entonces vamos a agregarle de este lado a la salida vamos a darle el flip que esto entonces entre las dos vamos a llevar la línea vamos a ver para el flip fíjense entonces cuando vaya a la otra aquí la agarramos y ahí vamos a agregar esta vez entre las dos podemos hacer la distinta pero preferiblemente vamos a aprovechar el tiempo para simplemente hacerla por cada dos diapositivas así mismo usted lo puede hacer con los vídeos usted puede agarrar su vídeo y puede hacer transición de me dice pero si yo tengo un vídeo entero usted puede cortar su vídeo en parte y colocar la transición donde más convenga dentro de lo que es su proyecto de cantarse estudios y decir que no necesariamente tiene que dejar el vídeo completo usted puede cortar lo que sólo le va a pasar nada en un momento dado donde el corte sea adecuado por esta almohadita me gusta mucho también este efecto vamos a agarrar acá y puede como le decía cortar su vídeo y agregarle transiciones para darle un poco más de dinámica un poco más de belleza de manera sencilla fíjense este es regularmente el pixelado que yo lo dejo siempre para el final y ustedes verán porque vamos a terminar yo creo ya nos quedan un par de fotos vamos a seguir agregando lo obviamente cuando uno agrega esto no lo hace con cierto nivel de conciencia pero aquí como lo estamos haciendo de manera didáctica estamos poniendo cualquiera pero de todos modos ya ustedes se tomarán el tiempo para ustedes hacerlo conforme a su gusto aquí tengo vamos a seguir agregando vuelvo y les repito simplemente basta con que usted seleccione el menú transición y en el menú transición usted elija la forma de transición que quiere pasar de una a otra fíjense que ya todas tienen excepto la última entonces nos acercamos a la última y yo voy a agarrar el pixelado que me gusta para dejarla como al final entonces vamos a mirar ahora para que ustedes vean la diferencia entre lo anterior y lo de ahora nos vamos al principio del vídeo vamos a arrastrar esto de manera rápida como ustedes pueden ir mirando fíjense los cambios yo puedo hacer que esas fotografías ellas tienen un tiempo predeterminado que por lo general lo mismo puedo hacer que algunas se muestren más rápida que otras pero yo también puedo disminuir el tiempo de cada uno de los elementos recuerde que cuando yo incluyo vídeo y bajen cualquier tipo de elemento gráfico a la línea de tiempo yo puedo disminuirlo para que se reproduzca en menor tiempo eso va a depender de lo que usted quiera usted puede acelerar su vídeo o puede simplemente reproducir su vídeo en extenso todo depende lo que te quiera lograr es decir cantancia no tiene límite usted puede reproducir su vídeo si quiere hacerlo de manera rápida lo hace manera rápida o si lo quiere hacer de manera lenta lo hace manera lenta vieron esa transición me encanta ya regularmente me gusta al final cuando voy a terminar un vídeo básicamente la transición no tiene más más nada que decir simplemente es seleccionar la colocarla entre elementos multimedia básicamente gráfico eso no se utiliza para el sonido es decir que no puede hacer una transición de un sonido a otro sino de elementos gráficos gráficos es decir de imágenes fotografías logos puede hacerlo entre textos caja de textos colados puede hacerlo entre vídeos cortados o entre vídeo entero varios vídeos pequeños pero no lo puede hacer nunca en el sonido así que mis amigos recuerden en la barra de herramienta en transiciones después de haber agregado todos sus elementos a la línea del tiempo ya sea desde el clipping es decir desde la librería multimedia de su computadora o haberla agregado desde el library de cantancia aquí a la línea de tiempo usted entonces puede aplicar transiciones así que muchas gracias otra vez le invito a pasar por mi página de música y ciencia darnos un like comentar decirnos cuáles son sus pareceres y suscribirse lo que todavía no lo han hecho para que puedan recibir esta secuencia de este curso de cantancia estudio 8 tan importante para todos y todas así mismo para que tengan otros cursos que hemos hecho y que de alguna manera podría ser de su interés así tendrá también la opción de recibir en su correo nuestros nuevos vídeos que vayamos haciendo que vayamos cargando en esta página maravillosa de youtube así que muchas gracias mis amigos mis amigas y será hasta el próximo vídeo hasta la próxima